lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de julio libro de los proverbios capítulo 19 mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra jehová se irrita su corazón las riquezas traen muchos amigos más el pobre es apartado de su amigo el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da todos los hermanos del pobre le aborrecen cuanto más sus amigos se alejarán de él buscará la palabra y no la hallará el que posee entendimiento ama su alma el que guarda la inteligencia hallará el bien el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá no conviene al necio el deleite cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer la casa y la riqueza son herencia de los padres más de jehová la mujer prudente la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre el que guarda el mandamiento guarda su alma más el que menosprecia sus caminos morirá a jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza más no se apresure tu alma para destruirlo el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de jehová permanecerá contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que el mentiroso el temor de jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado de mal el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio cesa hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios proverbios capítulo 20 el vino es escarnecedor la sidra alborotadora y cualquiera que por ello yerra no es sabio como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece peca contra sí mismo honra es del hombre dejar la contienda más todo insensato se envolverá en ella el perezoso no hará a causa del invierno pedirá pues en la ciega y no hallará como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre más el hombre entendido lo alcanzará muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad quien lo hallará camina en su integridad el justo sus hijos son dichosos después de él el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal quien podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación a jehová aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho jehová no ames el sueño para que no te empobrezcas abre tus ojos y te saciarás de pan el que compra dice malo es malo es más cuando se aparta se alaba hay oro y multitud de piedras preciosas más los labios prudentes son joya preciosa quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños sabroso es al hombre el pan de mentira pero después su boca será llena de cascajo los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra el que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas pues con el suelto de lengua al que dice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos no digas yo me vengaré espera jehová y él te salvará abominación son a jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena de jehová son los pasos del hombre como pues entenderá el hombre su camino lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda lámpara de jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón proverbios capítulo 21 como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de jehová a todo lo que quiere lo inclina todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero jehová pesa los corazones hacer justicia y juicio es a jehová más agradable que sacrificio altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio el camino del hombre perverso es torcido y extraño más los hechos del limpio son rectos mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa el alma del impío desea el mal su prójimo no haya favor en sus ojos cuando el escarnecedor es castigado el simple se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio aprende ciencia considera el justo la casa del impío como los impíos son trastornados por el mal el que cierra su oído al clamor del pobre también el clamará y no será oído la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira alegría es para el justo el hacer juicio más destrucción a los que hacen iniquidad el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa a iracunda tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio más el hombre insensato todo lo disipa el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida la justicia y la honra tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar hay quien todo el día codicia pero el justo da y no detiene su mano el sacrificio de los impíos es abominación cuanto más ofreciéndolo con maldad el testigo mentiroso perecerá más el hombre que oye permanecerá en su dicho el hombre impío endurece su rostro más el recto ordena sus caminos no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra jehová el caballo se alista para el día de la batalla más jehová es el que da la victoria